En el centro del Ecuador se encuentra ubicada la provincia de Bolívar, reconocida a nivel nacional por sus carnavales y en especial por el famoso pájaro azul. Esta bebida alcohólica nace de la caña de azúcar que luego del proceso se convierte en uno de los licores más exquisitos. Mercedes Rea, oriunda del Cantón Echandía, lleva más de 20 años produciendo este licor, tradición que viene de familia. Sus abuelos y padres producían este aguardiente que luego era comercializado o intercambiado en el famoso trueque en Guaranda con productos de la sierra. Ya que con mi familia, con mis hijos, he heredado este trabajo desde hace mucho tiempo de mis abuelos, de mis padres. Este licor es fabricado en todo el subtrópico de la provincia, pero en la actualidad ya no se lo puede realizar mientras no se obtenga el registro sanitario por parte del Ministerio de Salud, según lo establece la ley. Tanto el Mipro con el asesoramiento técnico como el Banco de Fomento con Créditos han venido colaborando desde el 2012 con los productores con la finalidad de que sea una bebida apta para el consumo y comercialización, además que se obtenga la maquinaria y permisos necesarios para su producción. Pues esto ya es un valor agregado, prácticamente es una transformación, como usted tiene conocimiento, este licor se deriva de la caña de azúcar y una vez transformada esta caña de azúcar pues se deriva en lo que hoy obtenemos el licor. Anteriormente se hacía todo lo que se dice como ilegales y sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento. Ahora gracias al Mipro, gracias a algunas instituciones del Estado nos están orientando, nos están colaborando, nos están haciendo conocer qué tenemos que hacer. Es así que Mercedes Rea en la actualidad ya produce Pájaro Azul con una marca y registro sanitario registrados, Azulito Guarandeño. Su propósito es que su producto se encuentre en las perchas de las grandes cadenas de distribución del país. De esta manera se busca posesionar el Pájaro Azul en el mercado nacional para luego insertarlo en el mercado internacional. Reportó desde el sector La Cena, Cantón Echandía. Para El Ciudadano TV con cámaras de Paul Cuyán, José Garofalo, Bolívar Habla.